Bienvenido a Ritmos Iberoamericanos. Hoy les hablaré de El Pasillo, un género musical y danza de origen ecuatoriano que es considerado un símbolo musical en ese país. Fue en la zona de los Andes que surgió, en un principio como una adaptación del vals austriaco. Y específicamente en Ecuador, se empezó a utilizar para musicalizar poemas mezclando también el San Juanito y el Yaraví, otros géneros musicales de ese país. Resultando en un ritmo más lento con melodías melancólicas y dulces que se volvió típico para las reuniones sociales, momentos de descanso o serenatas. A finales del siglo XIX, se extendió principalmente por Colombia, Venezuela, Panamá, entre otros países de Latinoamérica. Lo que provocó otras variantes regionales como el Pasillo Isleño, Pasillo del Pacífico y Pasillo Andín. Grandes exponentes como Francisco Paredes Herrera, Enrique Spingepes, Enrique Ibáñez Mora o Cristóbal Ojeda han contribuido en convertir al Pasillo en la música nacional ecuatoriana por excelencia. Hasta los próximos ritmos iberoamericanos.